Y que ese año como campeón, que le tocaba, ahí lo tenemos, desde Villanueva de Rosario, ¡cuánto aplauso para él! Porque lo merece, vaya preguntaria, en tan poco tiempo, Cristóbal Ortigosa Pareja. Vaya tiempo, en una hora cero, Oso ha parado el crono. Vaya los grandes, grande la prueba, a mi amigo Mario García Moreno. Enhorabuena Mario, vaya estado de forma entre los dos contendientes, rivales en la competición, amigos, ¡fuera! Y ahí tenemos, buscando ese saludo deportivo, juego limpio, porque en el atletismo se compite Antonio, es de San Pedro, Antonio Carrera. Tercer posición para el de San Pedro Alcántara. Y ya tenemos el podio masculino, excepcional ese podio, Antonio Correa Zeban, del Club Atletismo. San Pedro, San Pedro, desde Marbella. Bueno, vamos a seguir recibiendo al cuarto, esos aplausos antequera, que se note. Ahí tenemos un corredor de casa, de la jeriza, Javier Arcas y García. Y a dos al 303. En nueva entrada. Seguimos con esa entrada, aplausos antequera, vamos arriba. Dorsal, para Juan José Silva Ibáñez, tercero de Promesa masculino, el año pasado, otro montanés, del Puente Genil. Dorsal 200, Jorge Manestera, Pino Bordeño. Desde Corcoya, Dorsal 27, premio a la superación para David Gallardo Pascual. Dorsal 300, son los dirigidos, aplausos, por favor, para Charlar Azulada. Ahí lo tenemos, a José Miguel Arroyo, de Gabriel Manga. Y en la primera cosa, en la otra más. Y seguimos, a José Miguel Piguera. Y en la primera cosa, en la otra, en la otra, en la otra, en la otra. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga, venga ya, venga ya, vamos, venga! ¡Vamos! Gracias por ver el video ¡Vamos! Gracias a las dos, a las dos, por estar aquí, María Eugenia, y calar los panos, si no está, si no está vestida de corto, sabemos esto, amores, y gracias por esa presencia de la élite, de los funcionarios, el deporte, porque para mí tiene tanta importancia en el primero como en el último, el correr, el participar en una media maratón en 21.097. ¡Venga, ese aplauso, que lo merece! ¡Que se note José María Cabello Muñoz, otro pontarés, como va desde la tierra del Membrillo, desde Puente Genil! ¡Losal 230! Ahí lo tenemos, a José Rodríguez Márquez, del Madrea Naranja, otro cartabeño que no ha querido perder la oportunidad de estar, porque Antequena es para estar, para vivirlo. José Luis García Ruz otro desde la tierra venga, venga venga, venga un coino o coineño como queráis decir José Antonio Fernández pero acá, nombra a mi marido yo te nombro a tu marido que no me cuesta no me cuesta, ahí tenemos uno más ojalá lo pudiera nombrar a todos, a Segundino García Hernández, quiero seguir viendo el plato a chicas Manuel Fernández Pérez desde Torremolino enhorabuena, Manuel el 29 el 29 el 29 de Raúl Caballero Cabo, desde Antequera venga esos aplausos, vamos arriba público Fran Rubio Pérez enhorabuena, Fran Antonio López Rodríguez y ahí tenemos a Salvador Moreno Fernández del Alcor ahí tenemos a Gaspar Cedeño Sánchez de Niebla Sting de Cerronda vamos esos aplausos que no fuertes por favor Don Stop Rayan Ojar desde aquí desde Antequera se levantó un tanto complicado ahí tenemos a Edison Carvajal Ceballos y aguantamos a Alba desde Carcaujal, Antequera Carlos Alba Roldán venga esos aplausos por favor vaya sonrisa esbozada por Juan Jesús Andrana Largón del Niebla Sting mira mira que siga más sonriente más sonriente ella María José Estrada Riva desde el Pontarés hay que ver lo que hace el brillo de Puentejeí de verdad la energía haciendo familia para el corte y el día de suerte en la vida lo que estamos en la vida de San Ginés de San Ginés de San Ginés ahí tenemos a José María Lupión González de Ruiz Rojo de Semana una chica más ella Vanessa Romero Medino del Sogein La Senda enhorabuena también vale con tibisio te permite las dos opciones pues bienvenido Antequera o ahí en casa mollinatos y mollinatas el Real Club Mediterráneo la cuarta veterana en la edición pasada Adelpeña Toma ya toma ya promovido por el ayuntamiento de Antequera de la localidad y organizado por el Patronato Municipal de Deportes Antequera no duerme el Deporte no descansa venga palmas arriba ahí lo tenemos con esa alegría entrando José de la Torre Montiel de Semana ¡Gracias!